El glaciar a Lech es el más grande de los Alpes suizos. Después de caminar durante horas en la montaña, el glaciólogo Matías Hust realiza mediciones para la red de monitoreo de glaciares GLAMOS, una red científica que documenta la reducción de los glaciares suizos por el calentamiento del planeta. Es un glaciar como un termómetro muy grande que visualiza el cambio climático. Es decir, no es como el meteor, que un día más lleno y un día menos lleno. El glaciar mira cómo el cambio climático cambia a largo plazo. El impacto del calentamiento climático sobre a Lech es preocupante. En la última década, el glaciar ha perdido un metro y medio de grosor cada año. El coloso, que contiene 20% del volumen total de hielo de los 1.800 glaciares suizos, ha visto derretirse a un kilómetro cúbico de hielo en el mismo periodo. Los científicos de GLAMOS monitorean alrededor de 20 glaciares suizos cada año y han notado que desde 2010 la frecuencia de años con pérdidas extremas de hielo se ha acelerado dramáticamente. Uno de esos años fue 2011, el siguiente fue 2015, y luego 2017, 2018 y 2019, todos los cuales rompieron récords en pérdida de hielo. COSA espera que las mediciones científicas sobre el estado de los glaciares puedan conducir a acciones concretas. Aunque existen cada vez más planes de acción, insisten que en algún momento tendrán que ser transformados en algo real.